El Instituto Hermosillense de la Juventud premió a los ganadores del primer concurso de cortometraje ecológico en el que participaron jóvenes estudiantes exponiendo problemas del medio ambiente en la ciudad. José Luis Zavala Bustamante felicitó a los participantes por la gran labor que hicieron con los 32 proyectos que presentaron y los invitó a continuar en las campañas que realiza el Instituto Hermosillense de la Juventud y a todos los programas ecológicos en beneficio de la ciudad y ellos mismos. Por su parte, el delegado en Sonora de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ulises Cristópolis Ríos, comentó que se sienten muy orgullosos de que las nuevas generaciones vengan con esta cultura del cuidado y respeto al medio ambiente. El cortometraje ganador del primer lugar y 5 mil pesos fue el de Daniel Montaño Rico. El segundo lugar que ganó 3 mil pesos fue el realizado por Estefany Casimiro Hernández y Juan Daniel Montaño Rico. Y el tercer lugar que se llevó un reconocimiento y 2 mil pesos fue el trabajo que Patricia Astiazarán, Fernanda Romero y Diana Paras.